Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día miércoles ya 28 de mayo, más cerquita del Mundial, con juegos de semifinales de la primera vez esta tarde y esta noche. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y por supuesto a los pensionados, a los enfermos, a los locutores deportivos que nos escuchan, desempleados a más de casa, taxistas, contabilistas, ejecutivos, la gente que está en los corrientazos, policías, soldados, a todos, gracias por estar en el Pulso del Fútbol. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán? Señores y señores, ya se acerca, se va acercando, el tema del Mundial y la hora de las definiciones, en que el señor Peckerman, que da rueda de prensa hoy, oye, diga, salen fulano, fulano y fulano. Iván, dos precisiones, nos confirman que el partido Costa de Marfil, Colombia, sí lo van a transmitir los canales privados en Colombia. Sí. Porque hasta ayer había la duda de que solamente lo pasaba DirecTV, lo van a pasar, o sea, los tres partidos de Colombia se ven en televisión abierta. Es compromiso. Bueno, y en segundo lugar, le agradecemos al diario El Colombiano, pues, habla de que el servicio vamos a hacer en Caracol, lo que se llama la polémica del Mundial. Ocho de la noche, hora de Colombia. Y van a participar en ella don Iván Mejía, don César Augusto Londoño, don Hugo Guillera, don Hugo Gallego y este servidor. El programa se oirá en Caracol y se verá en Win, ¿correcto? Así es. Muy bien, porque si no lo hicimos nosotros, nos arma el rollo. Aquí pregunta, Iván, Argemino Blanco tiene una buena pregunta. ¿Qué tanto puede incidir en la concentración y rendimiento de los jugadores en la presencia de las familias en el Mundial? ¿Los desconcentra? Bueno, yo creo que no. A ver Hernán, ahí hay dos cosas. Uno, si las mujeres estuvieran en el mismo hotel con los futbolistas sería una cosa. Pero este hombre ha montado un búnker absolutamente inexpugnable que estará completamente aislado. Los jugadores de fútbol teniendo a las mujeres en un hotel en Río o en Sao Paulo es como si no las tuvieran, ¿ya? Es decir, acceso a la concentración no van a tener. Hay selecciones que tienen un método de trabajo diferente. Los holandeses, por ejemplo, dejan que las mujeres se alojen cerquita, se ven permanentemente. Inclusive ya desde 1974, durante el Campeonato Mundial ese de Alemania, a las mujeres de los holandeses les permitieron tener relaciones con los jugadores. Eso tiene su forma larga y ancha de verlo. No ha dicho nada a Pekerman. Pero las señoras supongo que estarán en Sao Paulo. No van a tener acceso, por lo menos en los días de trabajo, a la selección, a los jugadores. Y yo creo que la familia siempre es importante. En un momento, en un saludo, en un abrazo, en una disculpa. En fin. Javier Aparicio... Pregunta José Almanza. ¿Y cuál fue el último arquero en Colombia que utilizó rodilleras? Complicadísimo saber, ¿no? Me doy, muy bien. Eso hace mucho rato que no se usa. ¿Recuerdan que eran gruesas, Hernán? Sí. Hola, ¿será que los de hoy... ¿Por qué los de antes usaban rodilleras? ¿Es que pelaban las rodillas o qué? Y los de hoy no se pelan las rodillas o qué? Explíqueme eso. No, yo creo que la diferencia de campos, el estado de los campos... Antes los arqueros vivían en una zona que era pisoteada, bueno, parecía que... Y además hay otra cosa, el arquero moderno se estira poco. El arquero moderno sale, hace diagonales, bisectrices, y entonces prefiere volar poquito. Eso lo enseñó Gatti. Hay que volar poquito, eso indica que uno está bien colocado. Y además hay que decir, el arquero de hoy está más en contacto con el juego, hace parte del juego. No puede recibir la pelota de un compañero con las manos, tiene que jugarla. O sea, que tiene que estar mucho más activo y mucho más... Eso me hace recordar el muy buen libro, ¿no? Porque me pareció muy bueno el libro de Barraza, donde habla de cómo ha evolucionado el juego. Y habla exactamente del tema del portero, que el portero antes, una serie de reglamentaciones mantenía por ahí lado. El portero hoy, como usted lo dice, tiene que estar permanentemente integrado, tiene que salir a jugar, saber con los pies, etc. Aunque el concepto de arquero libero ha desaparecido, ¿no? Se ha ido cambiando, y ya los higuites y los campos y esos que querían eso, no. Pero sí tiene que salir hasta las 5 de la cuanta y manejar los pies. Javier Aparicio dice, no sé dónde lo oyó, que Falcao tiene un nuevo equipo. ¿Será que un equipo arriesgará tanta plata sin saber cómo queda después de la lesión? Eso sí es determinación de los equipos, ¿no? Claro, y en eso hay que decir que se sigue hablando del interés de Mourinho a través de Jorge Méndez. Hay un triángulo que es Méndez, Mourinho, Falcao, Méndez, Mourinho, Cristiano, en fin, los 20 y pico jugadores que maneja ese empresario portugués. Y que ahora, lo que me sorprendió fue la cifra que leí. Que no, que el Chelsea estaría dispuesto a dar 35 millones de euros, pero le costó 70, porque va a dar la mitad. ¿Usted cree que el ruso que tiene la plata va a vender eso, o va a vender a Falcao en la mitad? No, usted cree. Si vale 70, vale 70. Así no gane, pero no lo va a vender por menos. Hablando de arquero, Freddy Robano, manda esto. Los porteros Jampiero con Vitalia 32, Dinosoft España 82 e Iker Casillas Suráfrica 2010, son los únicos que han conquistado el Mundial como capitanes de su seleccionado. ¿A qué buen dato? Casillas ha ganado todo, tanto con el Real, campeón de Liga, campeón de la Copa del Rey, Champions, como en la selección española, Eurocopa y Copa del Mundo. Casillas debe ser el portero que más ha ganado en la historia del fútbol. Sí, puede ser. Tiene dos Eurocopas, una Copa del Mundo, tiene dos Champions, no, ese hombre se ha ganado de todo. Bueno. Pregúntale, Luis Eduardo, ¿a dónde va tanto dinero del fútbol profesional colombiano? Bueno, a Suiza, mire, la famosa, el famoso ungüento que usted dijo, Bigoli, sigue recibiendo los correos, ¿no? Usted dijo que serviera para el hombro, pero debe servir para la rodilla. No, para el hombro no, yo dije que para el brazo. No, no, para todo tipo de dolor muscular fuerte, eso es bueno, eso es bueno. Y no respondo más correos, le he dado respuesta a más de 10 que me mandan privados, por favor, mándeme la dirección, no lo consigo. No va más, no responde una pregunta más de eso. Ay, se gastele tiempo a los oyentes. Yasmin pregunta, ¿qué hay de la vida de Frankie Oviedo, de Pelícano Vanguero, de Fasmaciri, Wilmar Ortegón? Oviedo vive en México, trabaja con la organización del Pachuca. ¿Cuál otro? ¿Me dijo quién? Pelícano Vanguero. Está retirado, me imagino que vive en Cali. Fue a Máceri. No sé dónde está Máceri, estaba en Cali, pues. Siendo vallenato, ¿no? Sí. A ver, ¿quién más? Creo que Máceri anda por Barranquilla, me parece haber leído. Sí. Y Eric Montes dice, quisiera preguntarle si hay casos de jugadores extranjeros que han llegado a Colombia a un equipo desconocido y salgan para un equipo grande. Y nos da el ejemplo del burrito Martínez, que llegó al coquita argentino y lo llevaba a él y se aboca. Sí, sí hay casos. Sí, sí hay casos. Aquí pregunta, dice, los cuatro Bedoya, dice Julián Noriega. Abuelo, padre e hijo. Se refiere al jugador Alejandro Bedoya, que está en el Nantes de Francia. Es jugador de origen colombiano, que está convocado en la lista de Klinsmann para los Estados Unidos. Pero en un artículo que publicaron en Dallas, dicen que su padre, Adriano Bedoya, jugó en Millonario. Lamento decirle que si jugó, fue en Amistosos o en otra categoría. Pero no lo vimos por ningún lado. Profesionalmente no jugó. Pregunta por el abuelo del Fabio Bedoya, que jugó para el Quindío. Lamento decirle que tampoco parece en la lista de jugadores que hayan disputado partidos oficiales en Colombia. Y que su hermano Santiago jugó en Vancouver. Bueno, puede ser. Pero Fabio y Adriano no aparecen en el ABC de don Guillermo Ruiz. No, son conocidos. Y si no están en el ABC de Guillermo, dúdolo. No, no están. Bueno, pero le vamos a contestar. A mí el Mauricio Torre nos mandó un listado, según él, es su concepto. Jugadores que deberíamos ir pensando para Copa América 2015, 2016, Juegos Olímpicos, 2016. Eliminatorio nos mandó una lista, está bien interesante. Mire, Cristian Bonilla, Stephen Medina, Oscar Murillo, Sherman Cárdenas, Edwin Cardona. José Heriberto Izquierdo, Daniel Hernández, Cristian Palomeque, Jesse Mena, Daniel Torre, William Tecillo, Juan Sebastián Villota, Julián Mejía, Yamilson Rivera, Carlos Lizarazo, Fernando Quintero, Pedro Franco, Duvalanta, Carbonero, Muriel, sí, son jugadores muy interesantes. Y además de la renovación. Del equipo que estuvo en Tulón, solamente dos, Darío Rodríguez y Joao Rodríguez. No hay nada más. Bueno, señor Aquieso Gamoso, se queja. Aquí nos preguntan por la animación titular de la Selección Colombia que la empató a la Unión Soviética. Bueno, ya se la daremos. Mientras tanto, dice que la situación de la sub-20, dice Wilmer Sandoval, es injusta. Había jugadores como Narváez, del Real Madrid, Poveda de Barcelona, y por lo menos una decena de jugadores en las inferiores de Europa. Pisis todavía busca jugadores de la casa. Estamos con la nevera llena. Yo creo que ya la sub-20 también, Iván, teniendo en cuenta a todos los jugadores que hay en Argentina, a los que hay en España, la selección sub-20 también tiene que mirar qué jugadores en el exterior poder ayudar. Es que estamos centrados en Envigado, Cali, en Medellín, Nacional, ¿no? A ver si Pisis abre un poquito, ¿no? Y busca afuera. André Noubo dice que, por favor, que siempre que se habla de maldiciones, se habla de la maldición de Garabato, que en qué consiste y cómo se originó. Bueno, ya lo hemos contado varias veces. Ese fue por ahí en cuarenta y pico, ¿no? Bueno, espéreme, Iván, porque tengo otro. Otra vez el cuento del gel, ya lo dijimos. Oye, pero ¿cómo escriben con el tal gel? Senegal y Jordania no son rivales al azar, los que vienen para Colombia. Senegal estuvo en el mismo grupo de Costa de Marfil en la eliminatoria. Perdió 3-1 como visitante y ganó 1-0 como logal. Senegal, Jordania, estuvo en el mismo grupo con Japón. Perdió 6-0 como local y perdió 2-0 como visitante. Pero clasificó a Repesca contra Uruguay. Jordania perdió 5-0 como local y 0-0 como visitante. Habla de los dos rivales, Senegal y Jordania, que tendrá Colombia en el fin de semana, pues, ¿no? Me escribe mi corresponsal Balino Saki, dándome los datos, porque le mandé un correo que cómo habían visto a Japón. Entonces me dijo que habían quedado muy decepcionados. Este hombre vive en Japón, vive en Tokio. Me dice que habían quedado muy decepcionados de la presentación, que les había parecido muy flojo, que el equipo japonés no había estado en ritmo. Pues que simplemente había ganado, que había jugado mejor el segundo tiempo. Pero me mandó un dato que me llamó la atención. Dice, mire, este rival, Chipre, se parece a Grecia. Y la verdad es que yo los vi muy altos, muy fuertes. Pero después van a jugar esta semana, el 2 de junio, contra Costa Rica. Costa Rica es similar a Colombia. Y que el último partido es contra Zambia, el 6 de junio, los japoneses. Luego un equipo africano. Y si usted mira la correlación, jugaron contra un equipo chipriota parecido a Griego. Contra un equipo Costa Rica que dicen que es similar a Colombia contra Zambia, al que identifican con Costa de Marfil, el 6 de junio. O sea, que Sakeroni tomó la correlación de los rivales para armar los partidos. O sea, que nosotros pensamos igual. Yo no veo ningún parecido entre Jordania y Japón. Ninguno. Y yo creo que Costa Rica, Iván, tampoco es que sea tan parecido a nosotros, ¿no? Pero bueno. Pero sí hay una idea de toque, ¿no, Hernán? Ah, sí, sí. O sea, hay una idea de toque y más o menos la contextura física. Sí. Ahora, yo vi el partido de Japón, Hernán, lo vi y lo paré ayer mirando cosas. Y vi muchas cosas de ese equipo, por ejemplo. Tienen un defensor central, Yoshida, que va muy bien y no es bajito. Mide un 85 y cabecea muy bien. La gran estrella del equipo es Kagawa, el puntero izquierdo que juega en el Manchester United. Que había estado ausente porque no lo tenía en cuenta David Moyes, pero juega muy bien. El equipo definitivamente, el japonés lo sigue llevando onda. Los de atrás es el Nagatomo, que es el compañero de Freddy Guarín en el Inter de Milán. Uy, ese tipo juega muy bien. Hernán sale permanentemente por esa banda, abre la cancha, tiran muy poco pelotazo, juegan a ras de tierra. Son compacticos. Hay un volante a Sebe que es muy interesante en materia de sacar el equipo desde el fondo. Es un buen equipo el de Japón. Puede que a ellos, cuando dice Balino Saka no les haya gustado, pero la verdad que es un buen equipo. No es un equipo fácil. Pero, mire, así como en su momento decíamos que por qué no filmaban, no era... Yo me imagino que Comesaña tiene, perdón Comesaña, Peckerman tiene ya videos de los rivales, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Mire, hablando de selecciones... Lo han visto de sobra y van a tener tiempo, mire. Van a tener tiempo porque van a transmitir dos partidos. Wynn transmitirá el partido de Japón-Costa Rica. Sí. En Japón-Zambia, no sé quién lo transmite. Vamos a transmitir en Wynn también partido de Costa de Marfil. Y vamos a transmitir el partido de Grecia frente a Bolivia, ¿no? Se van a poder ver los rivales para sacar más... Los tres. Entonces, aunque uno ya a esta altura ya sabe más o menos cómo forman los equipos, ¿no? Ya lo tiene claro y cómo juegan. Pero mire, Iván, que todo el mundo se prepara, ¿no? La selección del Paraguay, que está eliminada, se encuentra en Austria. Va a jugar ante Camerún y después baja a Niza a enfrentar a Francia, que ayer goleó. Ese partido lo damos mañana, 12 del día en Wynn, ese lo transmito yo. Paraguay-Camerún. Paraguay-Camerún. Y, como le digo, después van a jugar contra Francia. Quiere decir que el Mundial le ha permitido a selecciones eliminadas, Iván, tener actividad, ¿no? Y ganarse una plata. Claro. Porque al final de cuentas, como Sparring puede que no cobren 100 mil ni 200 mil. Pero a un equipo como Paraguay, que le entren 200 mil dólares por tres partidos en Europa, le sirven. Por lo menos, de eso no le llega nada a los directivos, a los jugadores. Pero los directivos se meten en un billete largo y viatican y todo. Usted sabe cómo los directivos en todo el mundo. Bueno, él no cambia el señor. Daniel Alejandro Torres, esta para todos, para todos, póngale cuidado. A ver. Hay una página brasileña de internet, en el periódico globo.com, ¿no es cierto? Donde está la pronunciación de todos los jugadores del campeonato del mundo. Qué bueno. En globoesporte.globo.com Globoesporte seguido punto com. Sí, Globoesporte. Ahí está. Se busca cómo pronunciar y está la pronunciación. Por ejemplo, está claro que Bastián Svansteiger, como yo le digo, Hernán. Está bien, muy bien. Pronúncelo, pronúncelo. No, quiero ver la de los japoneses. Pronúncelo. Todo la de los japoneses. Lo de los japoneses. Esa es facilísima. Esa es facilísima. Uchida, Nakatono. Pero, pues, el barfil, sí. Hombre, ¿cómo le parece, hablando de Costa Monafila antes de la pausa, está Manuel Pellegrini en Chile? Y está siendo objeto de grandes reconocimientos que se los merece. Pero alguien le preguntó, y no dan la respuesta de él, pero ese alguien dijo lo siguiente. El señor Pellegrini sacó a Riquelme porque Riquelme le estaba desarmando el vestuario. Y ya le mandaron la razón a Yaya Turé. Si usted sigue así, como habla, puede irse. Con disimulo, le mandaron el mensaje a Yaya Turé. Lo cual de Mesta, Iván, que Pellegrini sí tiene control de grupo, ¿no? Sí. Y donde ve que alguien se lo está, ¿no? Desorganizando. Lo va a ir embora. Para ir embora. Se va para ir embora. Señor, permítame, por favor. Una pausa, la primera en el pulso de caracol. Entra al juego Claro Sport Colombia, canal 502 en alta definición. ClaroSports.com.co presenta en el pulso del fútbol un jugador con alta definición. Con alta definición, vamos a ver quién nos tiene Don Diego Rueda, Iván. Dicen que está haciendo mucho frío. Claro, están en el gobierno ya en Argentina. Tengo informes, tengo informes que corroboran lo que había usted contado y yo había ya dicho, que Edwin Valencia no está en buenas condiciones. Tengo informes que Amaranto Perea tampoco se encuentra bien. Y tengo informes que el de Fernando Muriel sería el delantero a descartar. Y tengo informes que definitivamente Falcao no va. Y que se queda Adrián Ramos. Sí. No, Adrián Ramos sí estará en el Mundial. Sí, claro. Sí, eso indica que habría, si Valencia no va a estar definitivamente, eso indica que habría cupo para Quintero y para Alex Mejía. Muy bien. Pero escuchemos a Don Diego a ver qué novedad nos tiene. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Doctor Peláez, Iván. Hoy por fin se abrieron las puertas de Cardales para ver parte del entrenamiento del equipo colombiano, con trabajos diferenciales para Falcao García especialmente. José Pekerman entregó conferencia de prensa. Mañana nuevamente cinco jugadores están en diálogos con los medios de comunicación. Colombia jugará el sábado a las cuatro de la tarde de nuestro país frente a Senegal, en el estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo. Y hablamos con Carlos Fernando Navarro Montoya, integrante del combinado colombiano, cuando el médico Chaua Uribe lo llamó, jugador de Independiente Santa Fe en 1986. Colombia tiene jugadores en defensa ya veteranos, entre comillas, como Yepes y Amaranto Perea. Si eso los puede perjudicar, le consultamos al gran arquero, fue muy buen arquero también, de Boca Juniors. Ese tópico del desprecio por el jugador de más de 30 años yo creo que está terminado. Si vos te pones a analizar con profundidad la actualidad de los grandes equipos del mundo, verás que generalmente en esos grandes equipos las mayores figuras o las grandes figuras de los equipos son jugadores de más de 30 años. Yo digo que para el futbolista de élite, como es Amaranto, como es Yepes, como es Pirlo, como es Riquelme, como es Ronaldinho, como es Xavi, por nombrarte algunos, la edad es un aliado, no es un inconveniente. Y más hoy en día donde la tecnología aplicada al deporte ha permitido extender la vida útil del futbolista. Por eso no es sorprendente encontrarnos con jugadores como Xavi Alonso, como Gerard, en lugares de mucho desgaste del campo de juego y rindiendo un altísimo nivel, y siendo figuras preponderantes de sus equipos, de sus selecciones. Así que yo creo que se terminó la época en la cual tener más de 30 años era una enfermedad terminal para el futbolista. Y es todo lo contrario. El conjunto, el equipo necesita de esos jugadores como el aire para respirar. Son imprescindibles y fundamentales para generar y para formar equipos competitivos. Sobre el caso Camilo Zúñiga, que solo jugó 50 minutos en el semestre, dice estar totalmente recuperado de su rodilla. Mañana regresaremos, doctor Peláez Iván, aquí desde Buenos Aires, donde la temperatura sigue siendo baja. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Navarro Montoya. Un buen equipo de fútbol, no, su paisano. Nuestro país colombiano, señor Nación Medellín. No, 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 Peláez, que no, que no. No, 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 hombre, que no, que no, definitivamente no. Será paisano tuyo, Peláez, pero mío no. ¿Qué le llamó la atención de lo que dijo mi paisano? Me llama la atención lo que dice, y estoy totalmente de acuerdo. Un equipo de fútbol no puede ser 11 pelados. Ni 11 viejos. El equipo de fútbol tampoco puede ser 11 viejos, ¿no? Lo que arma un buen equipo de fútbol es esa estructura entre lo joven y lo nuevo, entre el técnico y el tipo físico. Es la complementación, la amalgama. Eh, estoy de acuerdo. Ahora, Iván, no hemos caído en cuenta una cosa. Dice Rueda, Camilo Zúñiga dijo que estaría recuperado. Es que Camilo Zúñiga es otro que también lleva a Iván. Otra duda, otra duda. Entonces, mire, tenemos en duda Zúñiga, por la parte física, Valencia, Muriel. Amaranto. Amaranto y Falcao. Hay cinco jugadores que el técnico dirá sí, o el técnico y su cuerpo médico sí o no. ¿No? Porque es que ya no podemos más. A mí me llama la atención lo de Amaranto. De eso no se había dicho absolutamente nada. Y resulta que de pronto lo ven ahí medio tocadito. Y venga a ver si podemos meter a Álvarez Balanta. Hasta que esa necesidad de meter a Álvarez Balanta, esa necesidad de ese billete, se les pinta en la cara, por Dios. Y va a terminar jugando a Álvarez Balanta al paso que vamos. Pero Iván, me preocupa lo de Valencia, ¿sabes? Y entonces, bienvenido, lo vendemos a Europa porque ese negocio hay que hacer. Vale, hombre. Mire, lo de Valencia es grave, Iván, porque nos quedan Sánchez. Gravísimo, Hernán. Quedan Sánchez. No, no, gravísimo, gravísimo por una razón, porque es que ese jugador es fundamental en el esquema táctico de Pekerman. Es el hombre que se mete entre los centrales, el que le hace funciones en un momento determinado. Y que además... Para sacar el equipo y jugar con tres, no es básico. Y además, Iván, puede jugar de defensa central. O sea, conoce, conoce la zona. Ahí va a ganar Álvarez Mejía, por supuesto, sin que Álvarez Mejía se haya comportado como saquero central. Pero yo creo que... Pero lo van a necesitar para la zona de volantes. Yo creo que el partido frente a Senegal nos va a dar una pista, Iván. Ahí vamos a ver cómo es el cuento. Porque los que estén todavía ese día medio en duda, medio golpeados, yo creo que ya... Lo que pasa es que de ahí al debut todavía quedan 12 días. Es que sí, pero... Y entonces el técnico que viene dándole largas a tomar una serie de decisiones, dándole largas, esperando, cuando dice, no, me quedan 10 días, a ver, médico, en 10 días lo tengo, sí, usted puede tener en 10 días ese jugador. Pero mire, en eso, hay dos ejemplos rápidos. En España, Vicente del Bosque dijo, bueno, Diego Costa tiene 3 días, no más, para que digan si puede o no puede, uno. Y el otro es el de Luis Suárez, Iván. En Uruguay creen que se pierde el primer partido Luis Suárez, no alcanza. Es que eso es la lesión, Iván. Es un tema que no hemos visto, ¿no? Si Colombia se puede dar el lujo de perder a Guarín en el primer partido y lo va a llevar, podría pensar en un momento determinado, que para el segundo partido hay 15, 20 días más, casi 15, 16 días exactamente, de diferencia con relación al momento de la convocatoria. Y eso podría estar definiendo la quedada de Falcao. Que el técnico piense, no, son 16 días más, yo en 16 lo pongo en condiciones. Bueno, señor, seguimos un poquito. O la llegada de Valencia o eso, ¿no es cierto? Porque es que son un mundo partido. Dice, con este no cuento para el primer partido, me apaño con estos, estos y estos, pero a este ya lo tengo para el segundo, como va a tener a Guarín. Estaba pensando, ¿Teo Ramos o Teo Vaca? De eso hablaremos después, señor, porque hay un mensaje pendiente. El pulso del fútbol es Caracol Radio. Superastro, presente en el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. Pues Iván, aunque usted no lo crea, La B, la B. Tenemos juego de la primera B. A las tres pasaditas en Montería, ya está el Atlético Bucaramanga, enfrenta al equipo de Jaguares que dirige Alberto Suárez. Lo reconoce Redín y Iván, no han tenido mucha fortuna en los partidos con Jaguares. No es fácil Jaguares, la pelea es brava para el Bucaramanga, pero en Bucaramanga hay la seguridad de que el equipo se arriba a la final, porque entre hoy y el sábado, tenemos los finalistas de la B, del primer torneo. Sí, señor. Y hoy también a las 7.45, América recibe a Llaneros con un problema. Y es que, sin duda, el jugador fundamental de la América, que es ese muchacho Jamilson Rivera, se habla de que Mauricio Mendoza, ese es Café Mendoza, sería su reemplazo. Bueno, se pregunta por qué América jugó primero en casa, yo no tengo la respuesta, yo entendía que iba a cerrar en casa, pero no, arranca jugando y después cierra en Villavicencio, ¿no? Con el equipo de Boder, bueno, ahí están los cuatro de la B. O sea, América Llaneros, Jaguares, Bucaramanga, arranca la B, vamos a poder cuidar hoy, esta noche veré, Jaguares, esta noche veré, América Llaneros. Buscando, buscando los finalistas. Bueno, ¿cómo le pareció la de Ramón Díaz? Entonces, el tipo sale campeón. Espere, que tengo una bobadita de Colombia, hombre. A ver, a ver. Regresa a Santa Fe Oscar Rodas. Y se fue Edizo Méndez. Ah, se fue, bueno, es que Méndez ya. Méndez lo habían traído, no, para que se jubilara y no, para que jugara más o menos. Sí, pero regular apenas, ¿no? Hizo bien dos o tres partiditos y después se fue quedando, quedando, y terminó en absoluta intrascendencia. Le quiero contar que el delantero que viene para Millonarios va a ser Fernando Uribe. Me lo confirmo. Ah, ese es bueno. Ah, ese es bueno. Lo que pasa es que el Nacional no tiene continuidad. Ah. Tipo, no entraba raticos. Ese es el que vendría a ocupar el lugar que deja definitivamente el Airo Moreno, que se va para México. Sí. A ver qué más, no es que... ¿Qué otra tiene? No, espérenme a ver. No es que... Que no hay nada, no dan nada los equipos. No, no, nada, nada. Bueno, entonces vamos al tema de Ramón Díaz. Ah, pero... Ramón Díaz ayer tenía cita con la presidencia de River, que no han sido buenos amigos, y llegó allá y entonces el presidente de River, en su aire prepotente, le dijo, bueno, Ramón, vaya pensando en que tiene que volver a traer... Y le dijo, momentico, 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 vaya pensando en que tiene que contratar técnico porque me voy. Hasta luego. Se fue. Nos dejó. Claro, se fue ganador, ¿no? Se fue ganador como suele hacerlo. Y se va como el técnico más ganador de la historia de River, y se fue dejándole todo ese cargamento a la hinchada sobre el comportamiento de los directivos. Ahora están hablando del muñeco Gallardo como el candidato número uno para dirigir a River. Ese muñeco Gallardo tuvo, pasó de jugador a técnico de Nacional de Uruguay, dirigió un año, ganó el campeonato y también se fue. Lo cual demuestra, Iván, que los técnicos inteligentes dicen, si yo gano, me voy porque es más fácil que me añoren a que yo repita título. ¿Por qué le echa vainas a Osorio? Osorio prefiere quedarse y seguir luchando y volver a ganar. Me faltó algo de Osorio. El que iría a Nacional es Harry Solotálvaro, el de Millonarios, en el cambalache con Fernando Uribe. Bueno. Yo de Millonarios lo hago ya. Sí, sí, porque es un delantero. Sí. Ahora, lo ponen, ¿no? Sí. No nos han hecho control anti-doping sorpresa, pero se lo hicieron ya a la Argentina y le están cayendo a todas las elecciones de la FIFA. Por ejemplo... Los chupasangres, ¿qué les dicen? Está tan duro de las... Aparecen en las concentraciones y vengan acá, pero eso está bien, a mí me parece muy bien que haya control anti-doping permanente. Hola, Iván. Ese Mauricio Poquetín, un técnico argentino que fue del español, que estaba dirigiendo al Southampton, ahora arregla para dirigir al Tottenham. Tottenham es uno de los equipos más ricos de Inglaterra, ¿no? Un equipo con un pasado reciente malo, antes era mucho más importante, y ha tenido mala suerte, Villasboa no supo darle nada, después llegaron otros dos técnicos, y ahora tiene dinero, porque ese equipo, recordemos que ese equipo recibió 102 millones de euros por nada menos que por la venta de Gary Bale. Es un equipo poderoso económicamente, uno... Pero le voy a contar esto. Le voy a contar, le hicieron un contrato de tres años por 12 millones de libras, es decir, no, es un platal, son 4 millones anuales de libras esterlinas, que es más dura que el euro y todo lo que usted quiera. Eso es muy... eso allá es muy bravo, en Londres, gastando en libras, Hernán, y uno convierte a euros y le parece caro, y después a dólares y sí que le parece caro, y cuando pasa eso a pesos sabe que una Coca-Cola le está valiendo 35 mil pesos. Bueno, cuidado, quedan en Inglaterra, suramericanos, Poquetín, Pelegrini, Goyet, el Uruguayo, y hay un técnico español, Iván Pedro, ¿qué es? No, Martínez, Martínez. Ah, sí, Roberto, ¿no? Martínez, el de Leverton, sí. Sí, quedan cuatro, bueno. Bueno, pero ese no es suramericano, ese es español. Pero técnicos que hablan español. Sí, es cierto. Creo que el único técnico argentino que ha dirigido allá es Ardiles. Ardiles, sí, señor, es cierto. Y le tengo otro, nuestro conocido, Juan Julio César Falcioni, es el nuevo técnico de la Universidad Católica de Chile. Sí, ayer firmó su contrato y en el grupo de trabajo que lleva, la cuadrilla que llevan, como los toreros, va Adrián Lotártaro. ¿Se acuerda que el arquero? ¿Se acuerda que fuera portero del envidado? Envigado y de Quindío, Lotártaro, que estuvo con Falcioni en boca y es el entrenador de arqueros. Se salvó Lotártaro. Bueno, partidos de ayer rumbo al campeonato del mundo. Francia coló 4 por 0 Noruega. Muy buena actuación de Giroud, marcó dos buenos goles. Y de Pogba, que es el volante que quiere el Real Madrid. Hizo un muy buen partido Mateo Balbuena, el volante de armado. No jugó Benzema. Y en otro partido por la noche, Estados Unidos le ganó a Azerbaiyán dos goles por cero. Pero me llamó la atención de eso, Hernán, el gran abrazo que se dieron. Berti Vox y Jürgen Klirman, dos alemanes. Fueron compañeros. Hombre. ¿Fueron compañeros? Sí, sí, pero hermano, en España no olvidan a Mourinho. ¿Fueron compañeros? Sí, hombre, fueron compañeros. De juego no. Fueron compañeros de técnico, como cuando fueron técnicos de selección. Vox fue técnico de selección y Klirman era ayudante. Pero compañeros de juego no, porque Vox es de la época de Beckenbauer, de Schwarzenbeck. Entonces ahí no alcanzó Klirman. Creo, creo, no estar equivocado. Le decía que no olvidan a Mourinho. Y para no olvidarlo, entonces señalan a Ancelotti como el técnico humilde. ¿Ve? Para tirarle la cara a Mourinho. ¿Y acaso Mourinho no es el rey de los humildes? No, no. Pero no, Hernán. La que me tiene a mí impresionado es que no se puede hacer nada en la cancha sin que lo pillen. Fue la toma, lo que mostró Televisión Española. Mete el gol el Real Madrid, mete Sergio Ramos el gol. Y todo el equipo se va y se abrace y baja Xavi Alonso como un tiro desde la tribuna a unirse y todo. El único que no celebró fue el ególatra de Cristiano Ronaldo. Con el equipo celebrando el pase a la final todo, él salió caminando rumbo al centro. Molesto porque Sergio Ramos había hecho el gol y no él. Ese es un prepotente, arrogante, muy buen jugador, pero es de una condición humana detestable. El partido tuvo un detalle sensacional. Le había dicho al hermano que es alcohólico. Si ganamos la copa, la Liga de Campeones, usted deja el alcohol. Ese fue el reto. La ganaron y al final él va y abraza al hermano como diciéndole, bueno, yo ya cumplí, le toca a usted cumplir con dejar el visión. Yo creo que no le causó impresión que todo el equipo celebrara y él no celebrara. A mí sí me causó impresión, me parece que es un detalle de chulería de un tipo muy ególatra y muy arrogante. Entiendan, hay gente mal pensada. Miren. No, pues entonces son mal pensados todos los diarios españoles y el periodismo español que están demostrando hoy la toma. Es que la toma el tipo arrancó para el centro. Eso es una manera de fomentar líos en el vestuario. Porque si se lo cree Sergio Ramos cuando lo vea... ¿Y el grupo es del periodismo o de él que no tiene ni siquiera el detalle de ir a celebrarlo? No. Mire, entre otras Portugal tiene partido amistoso con quien, que hay que verlo. Sí, con Costa Marfil. Costa, uy ese... Ese es bueno. Ese partido es bueno. Ese es bueno, ese hay que verlo, ese es interesantísimo para nosotros. Sí. Interesantísimo. Hola, señor Robato. Oígame, una baja grande del Mundial. ¿Quién? Rafa Van der Bar. El holandés, no va, se lesionó. Tobillo derecho, no va, ya descartado. Ha tenido dos bajas Holanda graves. Houtenmann, el jugador de la Roma, y este. Y Croacia también pierde un jugador para el Mundial. Sí. Y hoy Ancelotti dice que el jugador que él necesita es el chileno Arturo Vidal. Ah, y a propósito de chilenos, Claudio Bravo, el portero de la Real Sociedad. Sí, muy bueno. Es candidato para ir al Barcelona. Ajá. Y estaría peleando el puesto de titular en compañía de Ter Stegen, un desconocido que llevó su bizarreta. Yo le digo una cosa, si llevan a Ter Stegen y lleva a Claudio Bravo, les hubiera salido mucho más barato Espina y de mejores condiciones. Yo sí creo que Espina es más portero que Claudio Bravo. No, ese Claudio Bravo es bueno, Iván. Yo no sé si me... Ah, tengo una noticia de Dorland. Pero espérese un segundito. Su amigo Dorland. Denme un segundito porque tengo que presentar este mensaje. Aquí está el pulso del Mundial. Iván, antes de que me olvide, vamos a ver esta noche a la América. Yo sigo insistiendo que es el equipo muy liviano. Vamos a verlo. Bueno, bueno. Sí. ¿Qué me decía mi amigo? Bueno, le decía de Dorland. Sale de Sao Paulo, vuelve a Rayados de Monterrey. Cinco equipos en un año. Dorland, un fracaso. Pero es que igual el pase... No, el pase de ese muchacho es de Monterrey. En Monterrey lo presta... A ver, ese muchacho salió de Monterrey y se fue para el fútbol de Italia. Sí. Fracaso en Italia. Llegó a España. Fracaso en España. No, pero le fue bien. ¿Se acuerda que le fue bien en el Betis? No va a haber ido bien. Que sí, hombre. Pero apenas llegó lo primero que hizo Pizzi es, sáquenlo, no lo quiero, no le presta la pelota a nadie. Ah, pero no es Valencia. Lo mandaron a Sao Paulo. Fracaso en Sao Paulo. No, hombre. Y ahora Rayados. Un desastre. Dorland, mientras no entendas que el fútbol es colectivo, no tienes derecho a jugar a esto. Dorland, tenés que es que los técnicos te pongan, si no te ponen, si eso es muy difícil. Dorland, si no te ponen es porque no le prestas la pelota a nadie, porque eso es un egoísta. Hombre, vea, pues. Dorland, ya tendré tiempo de exaltar tus cualidades. Pero espere. Ayer en Miami. Pero primero que juegue en algún lado. Bueno, espere. Ayer en Miami. Oiga, pues en Miami, el dueño del Cagliari de Italia, ahí es donde juega Ibarbo, ¿no? Sí, señor. El dueño del Cagliari fue y vendió el equipo en 80 millones de euros a un grupo inversor gringo. Ajá. Y le vendió también la sede, el terreno, solamente se reservó las oficinas y tal, 80 millones de euros para que un grupo inversor americano llegue al fútbol de Italia. ¿No le parece? Eso sí son... ¿Usted cree que juega o no? ¿Quién? Ibarbo, en el Mundial. ¿Quién? ¿Palcao? Ibarbo. Ah, es que con esa mano... Yo lo veo titular. Pues, puede ser. Lo veo titular y veo a Colombia jugando en el primer partido, con dos volantes de marca, con cuadrado por la derecha, con James por el centro, con Ibarbo por la izquierda, y un solo punta, Teófilo. Puede ser. Sí. O Vaca. Ah. Si va a tirar un solo punta, mejor Vaca. Vaca. ¿Qué? Lo veo jugando así, 2-3-1. Bueno. Con cuadrado bien, porque es que en este momento, ¿cómo saqué el cuadrado con lo bien que anda? No, no lo veo. Y si no le mete a nadie por la izquierda, ¿cómo hace para abrir la cancha? O sería volver a la fórmula de James tirado a la izquierda, y entonces no hay un Magnelli que lleve la pelota por el medio. El único sería jugar con un volante central y algo. ¿Sabes qué? El tema es complicado. Sí, yo creo que contra Senegal vamos a tener una idea, más o menos, ¿no? De cómo puede ser la... Oígame, a Sanetti, el Inter lo nombró vicepresidente, pero le puso una condición. Usted a partir de la fecha del vicepresidente, gracias a todos los años y todo lo que nos dio, pero usted a partir de la fecha entra en cursos de inglés y va a hacer un curso de un año de management. Qué bien. ¿Ya? De dirección. Para que usted esté preparado para ir a representar al Inter en todo el universo. Es una cosa seria, ¿no? Es su equipo, o sea que van a quedar... Más o menos lo que hace el Pereira y más o menos lo que hace... E Iván Ramiro Córdoba y Sanetti son dos jugadores, al que no reconocieron mucho fue ese Cuchu Cambiaso, ¿no? No, no, no. Listo, muchas gracias. Se fue. Di María dijo a la llegada argentina, y es el mejor jugador argentino, en un momento dijo, no sé quién es el que hace las listas del Balón de Oro, pero ya sería bueno que me dieran un chancecito. No, mijito. Mire, señor. No, pero Di María jugó muy bien. Sí, anda bien. Ay, ¿cómo le parecieron las declaraciones de la directora del Mundial? Nada menos que la nieta de Joao Belancho, dijo, aquí ya se robaron lo que se iban a robar, y se robaron mucho. Porque ella hace parte del comité organizador. Joana se llama, y hace parte del comité olímpico local, encargada de los Juegos Olímpicos de Río. Pero, ¿cómo será ese robarroba que ella misma dice, ya lo que se iban a robar, ya se lo robaron? Ella tiene cartilla, es hija de Ricardo Teixeira y nieta de Avelanche. ¿Cómo le parece? Y esos dos personajes se llevaron bastante. Señor. Hola, hospitalizaron a Zagalo, 82 años. Un problema de columna. Esta vez, por una infección de columna. Qué bien. Señor, mire, el tiempo se fue. Yo tengo muchas más cosas. Sí, pero mañana, mañana va a tener tiempo, aquí en Caracol Radio. Pulso del Fútbol, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.